Yo soy Edu, vengo de Cataluña, mi organización es la IAC, la intersindical alternativa de Cataluña y bien, es un sindicato catalán. Bien, hemos estado en diversas, la primera esta mañana ha sido dado el derecho a decidir. Nuestra postura es clara, nosotros como IAC, un sindicato nacional catalán defendemos el derecho a decidir porque pensamos que es prioritario, porque es de radicalidad democrática, porque es el pueblo que tiene que decidir todas y cadascuna una de las cosas y, como no, la vinculación que debe tener con el Estado español, nuestro pueblo catalán. La otra mesa que hemos participado es la que ahora se está produciendo. En esta se estaba hablando un poco de lo que es el proceso constituyente frente a toda la situación política, económica y la supuesta crisis del Estado del Bienestar o de esta estafa. Y nuestra postura es clara. Seguramente hay una crisis, seguramente no tan fuerte como desearíamos porque hay muchísima gente que, aunque lo esté pasando mal, tampoco se está cuestionando el modelo económico, social y político. Incluso aquellos que lo están pasando muy mal, si se les solventara momentáneamente esa situación seguirían queriendo este modelo, lo encontrarían bien, pero sí que es cierto que las bases de este sistema están teniendo problemas. Está teniendo problemas la monarquía, no tanto porque se haya cuestionado desde las bases populares, sino porque sus malas praxis la han hecho secumbir de cara a la opinión pública. Y evidentemente la crisis o estafa que estamos padeciendo económica y que el sistema capitalista se basa en simultáneas crisis a lo largo del tiempo, pues está produciendo un desgaste importante del sistema y un cuestionamiento del mismo, pero por lo que están padeciendo las clases populares más que porque se esté gestionando, se esté gestando otro. Lo que sí que nosotros creemos que es importante, se habla, por ejemplo, de la necesidad del fronte popular. Nosotros, a lo mejor por tradición ideológica más libertaria, hablamos de unidad popular. Y unidad popular porque el frente popular normalmente es una confluencia de organizaciones o de siglas, mientras que para nosotros la unidad popular es una confluencia de todos aquellos que estén dispuestos a construir colectivamente. Para nosotros las experiencias que ha habido de frentes populares han tenido la carencia de que constantemente han tenido problemas de confluir las organizaciones que ya existían. No ha habido generosidad entre las mismas y aquellos que no han participado en ninguna de ellas y estaban dispuestos a luchar han acabado sucumbiendo y dejándolo porque han visto que cada uno se arreglaba su chiriquito. Esto que forma también parte de la tradición de la política al uso, de la vieja política, la tenemos que empezar a desestimar, tenemos que empezar a gestar algo nuevo. Una de las preguntas importantes es cómo a día de hoy, con todos estos años que llevamos cuestionando el sistema, no hemos sido capaces de articular uno nuevo propio. Y hoy estamos intentando buscar remedios y alternativas. Cuanto menos hemos tenido tiempo suficiente como para gestarlas. Enfrente al derecho a decidir, los pasos a seguir es la movilización en las calles, es el hecho de que el pueblo catalán a día de hoy mayoritariamente y de forma transversal, interclasista, desde las bases, está cuestionando la necesidad de estar o no o pertenecer o no al estado y está exigiendo el poder elegirlo por ellos mismos. Esa transversalidad ha producido que en las calles el pueblo sea el que lleve la batuta política. A día de hoy ningún político se puede apropiar de las movilizaciones del pueblo porque está siendo comparsa de esas movilizaciones y no deja de ser curioso como políticos como el MAS, que jamás se había declarado independentista, ha tenido que subirse al carro porque si no tenía que salir en globo. Frente a la construcción de alternativas, frente al sistema, para nosotros esto es claro, confluencia, unidad popular, trabajo conjunto, prácticas democráticas de manera radical, eso significa implicación, compromiso, militancia, eso significa debate, eso significa generosidad por parte de las organizaciones que sean herramientas para la construcción y no fines en sí mismas, eso significa transversalidad en los sectores, el sindicalismo, al sector al que yo pertenezco, a lo largo de los años hemos demostrado que podemos paliar ataques del capital pero no transformamos nada por nosotros mismos, los partidos políticos han demostrado que aquellos que han tenido posibilidad de gobernar no han transformado y aquellos que nunca han podido gobernar nunca han tenido la capacidad de arrastrar a la gente sobre sus bases y a nivel de alternativas económicas se ha demostrado que ninguna ha sido suficientemente fuerte para transformar este sistema, pero estamos absolutamente convencidos que si esta triada política, sindical y económica alternativa con aquellos que estén dispuestos a realizarlo desde la economía social, desde el cooperativismo, desde la municipalidad, desde el sindicalismo alternativo y combativo, somos capaces de gestar un trabajo conjunto, olvidándonos de los sectores y de las siglas, lo que nutriremos será un tejido social fuerte, sólido y alternativo que es realmente lo que necesitamos para gestar una verdadera transformación de este sistema y generar algo colectivo, sólido y perdurado. ¿Ha sido importante? Pensamos que ha sido sumamente importante, de hecho ha sido un hito que hasta ese momento no se había podido producir, por tanto tiene su relevancia. Como todo en lo que participamos, lo que no nos gustaría sería ni magnificarla, ni elevarla a algo trascendente, porque entonces sería tanto como decir que ese es nuestro techo, y no, no, nuestro techo tiene que ir mucho más allá, nuestro techo es llenar las calles, pero nuestro techo es conseguir transformar este sistema y para transformar este sistema hace falta mucho más que la expresión en las calles, hace falta no llenar las calles un día, sino transformar esas calles los 365 días del año. Importancia, muchísima, el hecho de que por primera vez territorios del Estado con una marcada personalidad, con una identidad propia, nos sintiéramos a gusto sin tener que exigir respeto, pues ya es un hito para nosotros mismos. El hecho de que se entendiese que el Estado español es un Estado con diferentes naciones, a diferencia de Alemania, que es una nación con diferentes estados y que tienen personalidad propia y que cada una tiene su ritmo y que es fácilmente respetable y es fácilmente posible trabajar conjuntamente si ese respeto existe, fue un hito histórico. El hecho de que pudiéramos hablar cada una de nuestras lenguas en la Plaza Colón, fue un hecho histórico. El hecho de que las columnas fueran convergiendo y tuvieran identidad propia, fue un hecho histórico. El hecho de poblar las calles de Madrid, fue un hecho histórico. Pero no nos olvidemos de algo muy importante. Las columnas que vinimos de fuera de Madrid, éramos francamente minoritarias, por muchas cuestiones. Los que andaban, mucha gente no tiene la disponibilidad de tiempo suficiente para hacer toda la marcha andando. Los que vinimos en otros medios de comunicación, hay de comunicación de transporte, teníamos unos días determinados para poder estar. La gran importancia fue la movilización de las gentes de Madrid, de las bases de Madrid. Eso para mí fue lo que realmente me sorprendió tan y tan. Y sobre todo la acogida que tuvieron las clases populares de Madrid a todos aquellos que veníamos de fuera con nuestras identidades, con nuestras banderas y con nuestras historias. Que también fue un hito. Porque luego podías tú llevar a tu casa, a tu país, a tu nación y decir oye, se me ha respetado, se me ha querido, se me ha acogido, no me he sentido extraño, son parte de nuestra lucha y tenemos que saber trabajar conjuntamente. Bueno, yo creo que el 22M, al menos tal como lo vivimos nosotros, nace como una herramienta y ha de seguir siendo una herramienta válida. Será válida o no en función del uso que nosotros le queramos dar y sobre todo en cómo la cuidemos. A día de hoy pienso que aún sigue siendo válida, pero para ello se necesita respetar consensos, respetarnos como personas, ser generosos como organizaciones y que nadie quiera capitalizar toda esta energía. Si esto continúa así, pienso que es la voluntad mayoritaria, cuanto menos a día de hoy, yo pienso que seguirá siendo una herramienta útil. Si a más a más esta herramienta útil se la va dotando de pequeños objetivos a realizar para que se visualice que es algo más de salir a la calle, si nosotros hacemos un decálogo de cosas que estamos dispuestos a cumplir, en el sentido de, no, no, nosotros defendemos esto, esto, esto y aquello, y en momentos puntuales eso se hace efectivo, veremos que habrá una correlación entre lo que decimos y lo que hacemos. A veces será centrado, centralizado, como puede ser ir a Madrid, otras veces será descentralizado cada uno en su ámbito. Y una cosa muy importante es que cuando se descentraliza no se puede buscar la homogenización, porque los ritmos son distintos, las necesidades son distintas, y cada uno se autoorganiza con aquello que tiene, desea y pretende. Compañero, compañero, gritemos hoy fuertemente al cogernos de la mano, que formando la unidad es seguro que triunfamos.